Bueno, finalmente se conoció la declaración completa de Fabiola Yáñez y de ahí surgen datos reveladores sobre la relación con Alberto Fernández, cómo fueron aquellas discusiones, la pelea en la cama que generó quizás ese ojo morado, inclusive el tema de la paternidad del hijo. Vamos a tener un poco el análisis a través de placas de lo que fue la declaración, está Nicolás Fisi en nuestro móvil, cómo estás Nicolás, que leímos tu nota en Infobae, cómo estás, muchas gracias por atendernos. Está congelada la imagen, ahora vamos a tratar de conectar de nuevo. Podemos ir describiendo. Sí, a modo introductor de Mariana, claro. En una parte de la declaración Fabiola Yáñez cuenta el famoso mensaje que él leyó de Sofía Pachi. ¿Qué es lo que decía ese mensaje que le había mandado Alberto Sofía Pachi? ¿Por qué le haces caso a Fabiola si vos querés estar conmigo? Podés estar conmigo si sos libre, sos libre de estar conmigo. Le había mandado Alberto Fernández a Sofía Pachi. Ese es el mensaje que le muestra aparentemente, según contó Fabiola, la propia ex primera dama, a Alberto Fernández y por eso se pone violento. Y después dice Fabiola Yáñez en su declaración, él se pone a gritar porque las cuestiones eran así. Cuando yo iba y le decía algo, se ponía de una manera, a gritar encima mío como loco y a decir cualquier cosa y siempre todo era mentira. Como yo digo, esto lo acabo de ver en un teléfono, se puso tan furioso que me agarró del cuello. Esa es la parte donde... Ella dice que la quiso ahorcar. Uno de los hechos. O lo ahorcó, en realidad. Después cuenta que no tenía relaciones sexuales con él hacía tres años. Esto creo que lo había adelantado el doctor Alessandro. Sobre la fiesta de Olivos dijo, me echó la culpa cuando fue él el responsable. Fue él el que dio la autorización para que eso se hiciera e inclusive acompañó a una de las parejas a la puerta. Y él dice que pasó por ahí, que se sorprendió, que estuvo dos segundos. Él estuvo desde el inicio. Mandaron a comprar una torta desde la Quinta de Olivos. Entonces, que él se desligara de ese tema diciendo, mi querida Fabiola, es mentira, es una mentira. Sin dudas. Es el tema de Olivos, esa famosa foto fue el tema bisagra. Un antes y un después en lo que fue la relación entre ellos y también en la cuestión política de él como primer mandatario. O sea, fue la sentencia final del gobierno. Pero bueno, más allá de esto, lo veo muy concentrado al doctor. Porque me está mandando información candente. Ah, ok. Algo que quieras agregar. A mí hay algo que me llamó la atención de la declaración que es esto de cómo ella describe que cada vez que iba a hacerle un reclamo de cualquier índole, la reacción de él era a los gritos y enojante. Era violencia. Ojo, esto es lo que declaró Fabiola. No nos olvidemos que hay una testigo, que es la testigo A. Creo que hay testigo B, C, D, E. Sí. La testigo A. Sabemos que es una persona de confianza de Alberto Fernández, ¿no? Era empleada de la Quinta de Olivos. Era empleada de la Quinta de Olivos, pero había sido empleada de la casa particular de Alberto. Por supuesto. Y obviamente lo favorece en todo. Dice que la relación era súper cariñosa, que entre ellos se llevaban bárbaro y que ella tomaba y la encontraba tirada entre las plantas por el alcohol. Esa es una estrategia, ¿no? Porque la verdad que tener que pasar concretamente a la vereda de enfrente, alegar exactamente lo contrario y tensar ese discurso, no exagerarlo, decir no, 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 era adorable, era idílico. Cariñoso. La verdad que no es necesario. Realmente creo que no es necesario. No, y a mí lo que me parece más cruel es que haga tanta referencia al tema del alcohol y cómo la encontró entre las plantas tiradas, ¿no? Que uno se imagina, o sea, la imagen es tremenda. Que se le cayó el bebé de culpa. Y aparte, supongamos que estaba tirada entre las plantas, que estaba con un grado de alcoholismo enorme y todo, eso no quita que él no fuera violento. No hay nada que ver. Digo, esta mujer, si declara, porque ahora esto se presentó en un escrito, si ella reafirma sus dichos, lo dice bajo juramento, ojo, no es que tampoco cualquiera pueda ir y mentir. ¿A dónde dice? Bueno, pero uno selecciona qué contar. Cuando sea, cuando declare... Ah, ahora no lo dice. No, ahora no, porque presentó un escrito. Me gusta todo lo que digo. Cuando declaró... O dijiste, lo dice bajo juramento. No, no dije eso, dije. Ahora lo hizo por escrito. Pero ¿por qué? Cuando lo vaya a declarar, no lo dije así. ¿Por qué? Bueno, no te enojes porque... No, no, pues... Bueno, tiene razón. Pero no lo dije eso. No lo dije eso. O lo dice bajo juramento. No, no, lo dije. Dije, cuando declare lo va a decir bajo juramento. Después lo aclaraste. Bueno, pero aclaremos por qué la discusión... Ay, Dios mío. Por favor, pues son dos niños. No, no, no. La discusión. ¿Por qué? Porque esta mujer presenta un escrito con escribanos. ¿Por qué? Y no se presenta a declarar ella y lo hace a través de un escrito. Generalmente se hace esto porque se dice así. Mirá, si vos declarás todo esto, yo voy a hacer todo esto. Algo a lo que parece bastante afecto, Alberto, porque en algunos chats le dice lo mismo a Fabiola. Preparemos una declaración. Claro. Para asegurarse que todo lo que él quiere que se sepa... Hagamos esta declaración, que es la misma de Testigo A, en términos de confección. Y si vos me haces la declaración, yo te voy a dar esto. Exacto. ¿Qué por ejemplo? No, a Fabiola le dice vas a estar siempre muy bien. Pero en este caso, cuando uno presenta un escrito, está claro que aquello que está en el escrito está pensado, revisado, consensuado. Entonces, que el dato del alcoholismo esté con tanta crueldad escrito con ella, tirada entre las plantas. No sé, a mí me parece... Como si no fuera... Como si fuese que quisieran atenuar el tema de la violencia, justificándola con que ella tomaba alcohol. Y descalificarla. En todo caso, una primera dama no hubiera tenido que recibir, que es lo que tendría que haber pasado, asistencia concreta, asistencia médica, terapéutica... Exacto, por el alcoholismo. ...por tener un consumo problemático. Esta es la cuestión principal. Toda esta historia, desde el comienzo, desde el mismísimo momento, Mariana, en el que sabemos todos, sabe la población argentina que hubo un casting para elegir una primera dama, es una historia violenta. ¿Hubo casting para elegir una primera dama? Sí, claro. Por supuesto que hubo casting. Hubo casting. De hecho... Claro, perdón. Y que vuelve a haber casting cada tanto, y hubo hacia atrás en la historia también casting, para que mujeres concretas elijan ese espacio. Entonces, sepan esas mujeres que esto está teñido de violencia de entrada, aunque no haya un golpe, aunque no termine en un moretón. Hay violencia en el mecanismo mismo de elegir cuál es la mejor imagen femenina para que la sociedad se quede contenta con la primera dama al lado de un primer mandatario. Eso es violento. De entrada es violento. Sí, una primera dama al que tenemos a Nicolás Pizzi, allí en nuestro móvil, ahora sí, con movimiento. ¿Cómo estás? Nicolás, muchas gracias por atendernos. Vimos tu nota en Infobae. ¿Qué nos podés dar como opinión de todo lo que escribiste y de lo que se conoció de esta declaración de Fabiola? ¿Algo que te haya sorprendido? Mirá, a mí lo que más me sorprendió es algo que todavía no mencionaron, que tiene que ver con el episodio famoso del teléfono de Francisquita. Que dice que fue en helicóptero, ¿no? Que fue en helicóptero presidencial. Claro, aparecen como detalles que ella no había contado, pero bueno, desde el punto de vista periodístico son interesantes. Venían en helicóptero, ella ya había contado que era una escena donde estaba ella, su madre y el nene, y el nene de repente abre el teléfono y se encuentra con que... A mí lo que me sorprendió es que ella, en el Zoom este que hace el 12 de agosto desde Madrid, habla de fotos o habla de una foto en particular de una mujer desnuda. Y después habla de videos, que obviamente se refiere a los videos de Tamara Petinato, no la nombra ella, pero entonces, para mí eso es una novedad, porque por lo menos, no sé que me corrijca el doctor que está ahí, pero... Hasta ahora sabíamos que ella había encontrado videos, pero ella en la declaración dice, una foto de una mujer desnuda. Frente a una ventana o al lado de una ventana, ¿no? Hace referencia de una mujer desnuda en una ventana. En una ventana. Sí, no aclara si es Tamara Petinato. Por el relato pareciera que no lo es. Entonces, hablamos de una mujer desnuda que no es Tamara Petinato, en principio, de los videos de Tamara Petinato, y ella le agrega la palabra chat, que también es llamativo, porque hasta ahora se había dicho que en el teléfono habían quedado imágenes solamente, fotos y videos, pero no chat. O sea, ¿captura de pantalla? Quizás, a ver, no lo aclara. Yo digo, también no hay que tomar cada palabra, porque es una declaración que llevó cuatro horas, el lector lo sabe. A diferencia del escrito, ¿no? Exacto. Exactamente. Por ahí ella en algún momento se marea, por ahí dice algo que realmente no le dio importancia, pero a mí me llamó la atención porque ahí agrega un dato, si es lo que quiso decir. Posiblemente haya capturas de chat y efectivamente estaban como fotos dentro del teléfono. Quizás ese es el detalle. Mauricio, esto que hace referencia a Nicolás de la foto de la mujer desnuda en la ventana, ¿es algo que ella quiere contar al respecto? No, no, no. Claramente no lo dijo. Como bien dice Nicolás, yo no vi la declaración de cuatro horas, pero como bien dice Nicolás, hay una referencia, pero está enmarcado en lo que siempre dice Franco Torquia. Una humillación en la relación, porque permanece... y eso es lo que ella pone el acento. Durante cuatro años, yo no tuve relaciones, tuve una sola vez relaciones con él, y durante los demás años él traía mujeres a Olivos o a la Casa de Gobierno. Y yo no podía hacer nada al respecto, ¿no? Y yo lo intentaba, y cada vez que lo intentaba me dejaban la cara hirviendo. A ver, repos, estas escenas que las leyó primero Martín y ahora las refuerza Mauricio, son de una humillación inenarrable para cualquier persona, por supuesto, pero mucho más para una mujer... Una pareja no consumada, tres años una pareja no consumada. Eso más para una mujer en esa circunstancia, es decir, por eso digo, entiendo que estemos muchos muy pendientes de los moretones. Con esto alcance y sobra. Con esto ya alcance y sobra. Otra cosa que uno le llama la atención es que a Teresa, la testigo A, nadie le pregunta por eso, nadie le pregunta si ella vio que había ingresos de mujeres. Otras mujeres, claro. A esa mujer que está aparentemente tan memoriosa respecto de la relación. Pero todavía no declaró, ¿cómo le van a preguntar? No, digo, es la pregunta que le hacen ante el estribano. Está bien, bueno, pero... No le pregunten. Claro. Cuando la examen a declarar, seguramente va a responder la pregunta. No, pero aún ella le preguntan en esa declaración un montón de cosas, y ella no recuerda eso, no recuerda la situación. Por ejemplo, no recuerda alguna disputa judicial o extrajudicial que tuvo con el expresidente. Ya tuvo una... Ah, la testigo A. ¿De esa? Claro, no se lo preguntan. O sea, claro, fue un... ¿Te gustó esa? ¿Cómo te reíste? Cayó la carpeta ahí. ¿Cómo te reíste? ¿Cómo te reíste? ¿Te gustó? ¿La sabés? No, no me gustó, pero me causé esa. La tenías guardada y la tiraste. Bueno, es que acá vengo para último. ¿Sabés algo de eso, Nicolás, de la relación que existe entre esta testigo A y Alberto Fernández? Sabemos que es una persona de mucha confianza de él, y es evidente que el escrito está preparado para defenderlo, ¿no? En todos los aspectos, a Fernández. A ver, lo que sé de la testigo A es más o menos lo que ya trascendió. Es una persona de confianza que trabajó toda la vida para él, por lo tanto, no me sorprende que declare a favor de él. En términos jurídicos, no es una declaración, es una manifestación ante un escribano. Claro. Yo creo que no hay que darle tanta trascendencia. Es parte de una estrategia. Y está claro porque surge, después de la declaración de Rodríguez, ¿no? De Daniel Rodríguez, presenta el escrito de la testigo A, y quien introduce la testigo A en el relato es Daniel Rodríguez, o sea que sí suena a estrategia, ¿no? Hay una decisión claramente de sincronizar cada una de las cosas. Ahora, la testigo A hace la manifestación ante el escribano el 20 de agosto. Evidentemente, la defensa de Alberto Fernández decidió guardar ese acta, porque es un acta, ante el escribano, y presentarla al día siguiente. Ah. Al día siguiente que Rodríguez la presenta, porque ya Rodríguez la había mencionado a Teresa. Entonces, también esto de, lamentablemente acá hay que tratar de mantener, resguardar las identidades, lo hizo la querella. Cuando la querella ofrece a la esteticista, no da el nombre y apellido para resguardar su identidad. A mí me parece que esto de resguardar la identidad es algo que tenemos que tratar de mantener nosotros los periodistas, también por el bien de los testigos. Ahora, lo que dijo la testigo A... Por supuesto, si no nadie se va a animar a hablar. La testigo A... ¿No? O sea, con el fin de también de que la gente pueda acercarse y... Igual es raro que sepamos todos la declaración de la testigo A que así figura en sobrecerrado y que no ha trascendido para la defensa, ¿no? O sea, para la querella en este caso. Sí. O sea, lo tienen los medios antes que la querella. Claro. Bueno, es parte del libre juego. Sí, Mariana, es el filtro. Bueno, como ha pasado del otro lado también. Sí, pero no en gente que ha pedido... Pero no, no, pero Nicolás y Martín, que en esto tiran el junta. Sí. Nadie que haya dicho que no quiere que transcienda, lo ha dado publicidad. Ustedes saben, ya, nadie ha visto las cuatro horas de la grabación que nosotros, o que tenía Mariana Gallego desde el primer minuto. Nadie lo ha visto. Nadie ha visto la declaración, o la futura declaración, de la esteticista cuya identidad se pidió reservar. Acá claramente la defensa pide que se guarde el testimonio, pide que no se sepa quién es, se la identifica con una letra y al otro día la tiene todo el mundo. Es verdad. Y está bien que la tenga todo el mundo, pero digo, digamos todo. O sea, la realidad es que ni es testigo, ni declaró la verdad, va a tener un problema si vuelve a insistir con mentiras, por ejemplo, sobre si Alberto consumía o no algún tipo de pastilla para dormir, por ejemplo... ¿Qué dice? ¿Que no? Bueno, pareciera, según dice, yo no la vi la declaración porque es secreta, yo no la pude ver, ni Mariana tampoco. Va a tener problemas y de eso, y es un testigo que incluso alguna vez tuvo alguna disputa con el expresidente... ¿Qué tipo de disputa? No puedo decir eso. Pero bueno, laboral, ¿de qué tipo? Donde intervino Daniel Rodríguez. O sea, Daniel Rodríguez también cuenta otra historia totalmente diferente a la de Teresa. Claro, porque... Tal vez Teresa vive en un mundo ideal, un mundo ideal, o sea, no sé, porque evidentemente hay cosas que ella cuenta que no pasaron así. Y va a declarar ante la justicia. O sea, lo único que... Va a tener que declarar ante la justicia. Lo que trascendió es evidentemente lo que quieren que los medios se hable, que es el tema del alcoholismo, ¿no? Porque trascendió que guardaba las botellas en un placar, que se las acercaba un peluquero amigo y la misma Sofía Pachi. Esa es otra pregunta que yo me hago y se la hago a Nicolás también, que es perpicaz en esto. ¿Es posible entrar en Olivos, donde vive el presidente, con un panel de trotil o con una botella, con algo, que se oye, nitroglicerina? ¿Se puede entrar? Bueno, nitroglicerina no, pero si llevas una caja de vino, qué sé yo. Ah, ¿se puede entrar directamente? No sé, no tengo idea. Si el presidente dice, no lleven vino ni bebida... No, bueno, pero si no... Pudieron entrar en pandemia para festejar un cumpleaños. Pero bueno, doctor... Pero se puede entrar. Se puede. Entonces, es posible... No sé, ¿se puede entrar? Hoy cambiaron las reglas justamente después de la fiesta de Fabiola o del brindis, si quieren, ¿no? Las reglas cambiaron. Pero si una persona va a comer a Olivos, invitada por la primera edad, vamos a suponer su peluquero... Pasa por detector de metal. Pasa por el detector. Bueno, traje una botella de vino para comer. Pero el presidente dijo, no lleven vino, no entren vino. Dice Teresa, el testigo A, sí. Contra la voluntad del presidente... Eso yo no la había leído, la declaración. ¿Quién? Eso yo tampoco sabía que... Es secreta. ...que había dicho que no se podía entrar a alcohol. Yo leí lo que decimos, lo que dice Pisi, lo que dice Guiñaz, Clarín... Perdón, vos decís que el presidente... Luego lo que dicen los periodistas. A ver, ¿qué dice supuestamente la declaración? ¿Que el presidente, o qué se dice? ¿Que el presidente había dado la orden de que no se ingrese alcohol para que no tome Fabiola? Ella dice que el presidente le dijo que no llevaran alcohol. Y después dice, el peluquero le traía alcohol. Entonces yo me pregunto, ¿contra el presidente, contra la voluntad del presidente, se entraba alcohol? Y había una expresa orden... ¿Para qué estaban los tíos? Tienen que ir presos todo lo de la seguridad. Pero perdón, ¿a dónde quieren llegar con el...? Supongamos que el peluquero le llevaba alcohol. Vamos de vuelta, por favor. Y el peluquero le llevaba alcohol. Por eso no tiene que cagar a patadas. Y, claro, digo, a ver, ¿qué...? No tiene nada que ver con la causa de violencia. ¿Cuál es la conexión entre la violencia de género y el alcoholismo de la víctima? Ninguna, pero no es una consecuencia. No lo digo yo, lo dicen los tratados que suscribe la Argentina, lo dice la ley, lo dicen... Digo, nuestro marco legal lo acompaña en este punto. Bueno, pero si ella estaba... Te pregunto, ¿eh? Si ella estaba tan borracha, tan borracha, tan borracha, logran hacerla quedar como que no se acordaba de nada porque vivía en pedo, y otra vez eso es una estrategia. Entiendo que no... Pero igual no es una estrategia que pueda ayudarlo en la causa de violencia de género. ¿Coincidís, Nicolás? O sea, una cosa es el tema del alcoholismo, que es un tema de Fabiola privado, y otra cosa es la violencia de género y esta causa. Sí, Mariana, lo que pasa es que el tema del alcoholismo es parte de la estrategia del primer día. Equivocado o no. A mi modo de ver, equivocada. Sin duda. Lo que decía Mauricio recién, en la Quinta de Olivos entraba cualquier cosa. Martínez Sosa, el marido de María Cantero, entraba a la Quinta de Olivos, se reunía con el presidente y no quedaba registrado por la Casa Militar. Entraba porro, que dice que fumaba todos los días el presidente. Por eso. Si entraba alcohol o no, no importa. Lo que a mí me contó una persona del círculo íntimo de Fabiola Llanes, hace un ratito nomás, es, no tiene ninguna importancia, es lo que decía Franco recién, dentro de la Quinta de Olivos hay una bodega, al presidente le regalaban vinos cada dos días. Claro. Cada visita que había, le regalaba un vino. O sea, no tiene ningún sentido si entraba, quién lo entraba, si lo traía en la mochila, no pasa nada. ¿Es parte de la estrategia? Sí, es parte de la estrategia. Pero para mí... ¿Lleva algún destino eso? No lo sé. Sí, no. Para mí hasta lo complica. No, quizás lleva al lugar de decir, ay, ella se imaginó todo dentro de su... O se caía y se golpeaba sola por estar alcoholizada. Mariana, 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 no, pero si lo complica también, perdón, eh, lo complica porque si vos tenés a una persona que está atravesando una crisis de pareja donde no está consumada, porque recién acá Martín contó, tres años sin tener relaciones con el presidente. El alcoholismo es una consecuencia de esa situación. Y además la tenés cerrada, y además le hacés sufrir violencia de género, estás al borde de la privación ilegal de la libertad. Porque está sin conciencia esa mujer, porque está viciada la voluntad. Sí, Nicolás, te escucho. No, lo que quería decir es, falta unir dos cosas. Acá se hablaron de caídas, lo dijo Daniel Rodríguez, y se habló de alcoholismo. Falta linkear las dos ideas, y lo va a hacer seguramente alguno de los testigos propuestos por la defensa. Lo que ellos quieren construir es una idea de que, porque ella estaba alcoholizada, se terminó cayendo, y esas caídas le provocaron las heridas que tenía. Esa es la construcción. Porque para eso, todos sabemos que por caerse no le va a quedar un ojo morado. Y menos el moretón de abajo del brazo, para eso va a ser clave la semana que viene cuando declare Federico Saavedra. Que yo creo que la estrategia del fiscal Ramiro González es, no lo imputo, no le imputo ningún delito, lo llamo como un testigo porque quiero que esté obligado a decirme la verdad. A ver con qué lesiones se encontró, y seguramente, Nico, corregime, pero una de las preguntas va a ser, ¿las lesiones que usted vio, eran compatibles con una caída o eran compatibles con un golpe? Y ahí quiero ver qué es lo que declara Federico Saavedra. Pero por otro lado, Martín... Ahí está el punto importante, porque, perdón, las personas que suben alcoholismo, esto te lo digo yo por lo que yo, en primera persona, con una persona de mi familia, son personas que se caen, esto que dice Nico, y la verdad es terrible cuando la persona está sumergida en el alcohol. Yo, esta persona que es de mi familia, ha estado semanas encerrada, y a través de la abstinencia también se han autoflagelado. Entonces digo, es todo muy oscuro, y si esa es la estrategia, es terrible. Es terrible, pero también es importante esto que señalaba Martín, de las preguntas acerca de cómo se hacen determinadas lesiones. Eso 100%. Porque debe haber una manera de lastimarse cuando te caes, que no es un ojo morado o un brazo agarrado. Mariana, si hubiera una pericia que dijera que el alcoholismo es consecuencia de la subestimación, la situación asimétrica... Bueno, es que... Lo dice Fabiola, lo dice en la entrevista Fabiola. Lo dijo en la entrevista. La depresión y el alcoholismo... Perdón, el si hubiera, lo interpretamos como que hay, o como que es una especulación. No, creo que en las entrevistas de la DOVIC surgió alguna información sobre eso. Claro, porque ella dice en un momento que ella estaba muy deprimida, que estaba muy mal. Hay una evolución y ella dice, en esas cuatro horas que Pisi escuchó, habla de que ella sufrió un agravamiento de su inclinación hacia la bebida y que eso fue consecuencia de lo que estaba viviendo. Ella responsabiliza la situación de violencia de género, el haberse entregado la bebida, pero además dice, pero intenté curarme, pedí asistencia, concurrí durante un año a un centro. Ella misma, ella pone el tema de la bebida como un problema que le surgió y que ella intentó corregir. Y me parece además que hay una dimensión, por otra parte, digamos, más allá de los hechos concretos, que bueno, habrá que ver qué es lo que se puede probar, que es la dimensión social, ¿no? La dimensión de responsabilizar otra vez a la víctima, en este caso Fabiola, respecto de que en realidad ella tenía una enfermedad, que ojalá fuese tomada como enfermedad, digamos, y que ella es la responsable de un montón de cuestiones que tienen que ver, incluso hasta con el propio cuidado del niño, ¿no? Y ahí se viene con una cosa absolutamente sensible, otra vez responsabilizándola como mala madre, como mala mujer. Sensible y, perdón, lo quiero sumar, a esta altura es una verdad de Perú Grullo, tratándose de lo que sabemos de Alberto Fernández, y ultramachista. Por supuesto, es otra forma de la violencia. Que si tenía algún recurso extra, o le quedaba algún recurso a Alberto Fernández en esta historia, para demostrar, por lo menos con un gesto final, ahora, frente a esto, su no machismo lo acaba de dilapidar. Está bien, pero la verdad que esta estrategia lo dilapida. Pongo pausa un segundito, Nicolás. Muchas gracias, Naldo. Vamos a Nicolás Pisi nuevamente en nuestro móvil. Nico, ¿estás ahí? Ahí está, de vuelta. Gracias por esperarnos. Sí, de acá. Bueno, ¿quién te parece que está por declarar? ¿Cuáles son los nuevos testigos que se están esperando? Y también, ¿cómo pensás que termina esto? ¿Cuál es el desenlace después de que declaren todos los testigos? ¿Podría llegar a dictarse una prisión preventiva para Fernández? A ver, ¿cómo sigue esto? El viernes que viene, 5 de septiembre, declara el médico Saavedra. Ahí vamos a tener un testimonio importante. En el Zoom, Fabiola Llanies habla muchas veces de Saavedra. Y destaca algo que a mí me llamó la atención, que tenían muy buena relación hasta la actualidad. Por lo que dice, en algún momento, si mal no recuerdo, seguían en contacto incluso cuando llegó a Madrid. Así que esto me llamó la atención porque digo, si tenían tan buena relación, Saavedra me imagino que va a decir realmente si la atendió, si no la atendió, si la atendió otro médico. ¿No la había recitado globulitos? Sí, Fabiola, sí, para el golpe, pero yo me pregunto también si Fabiola le dijo al médico presidencial, por más buena relación que tuviera, que era producto de un golpe eso, ¿no? Bueno, no sé si capaz no le dijo la verdad, ¿no? Yo lo conozco al doctor Saavedra, lo conozco personalmente. Es una persona súper cálida, muy cálida, y no dudo de su sensibilidad a la hora de reaccionar si ella le hubiera dicho que había sido golpeada. No sé, eso será una cuestión entre ellos y veremos qué dice el doctor Saavedra, pero sabiendo un poco su personalidad, alguna vez he conversado con él, me imagino que esta relación que describís debe existir, ¿no? Que quizás siga siendo inclusive su médico. Sí, eso es lo que dice ella, por lo menos en la declaración. Así que Saavedra va a ser un testigo importante, pero después, Mariana, la semana que viene, el 12, la semana siguiente, es el testimonio de Sofía Pachi. Yo me detendría en Sofía Pachi porque, evidentemente, para mí va a ser el testigo más importante. ¿Por qué crece eso, Nicolás? Porque el 11 y 12 de agosto del 2021, cuando toda esta historia evidentemente cambió, o tuvo un antes y un después, recordemos que el día 11 Pachi le muestra los mensajes a Fabiola, Fabiola le recrimina a Alberto. Ahí viene el golpe. Termina con una discusión violenta, ahí viene uno de los golpes, al día siguiente se filtra la foto de la fiesta de Olivos. Es verdad, claro, claro. Y ahí, entonces, todo está vinculado a Pachi. Un detalle importantísimo este, Pici. ¿Por qué decís que Pachi no es una persona más del entorno? Por la relación que podría haber tenido con Fernández, por el rol activo que habría tenido... Porque era su mejor... Era su mejor amiga. Hasta Daniel Rodríguez ya admitió que evidentemente tuvo una relación sentimental con Alberto Fernández. La relación se mantuvo en el tiempo, Mariana, porque ella siguió trabajando en Casa Rosada, o por lo menos cobraba un sueldo hasta fines del 2021, y lo siguió viendo Alberto Fernández. El año pasado volvió a la Casa Rosada cuando justo Fabiola se ha ido de viaje. Entonces, por eso digo, y además porque sigue en contacto hasta el día de hoy. Según yo tengo entendido, cuando empezó todo esto hace un mes, Sofía Pachi, que estaba embarazada en ese momento, le mandó un mensaje a Alberto Fernández y se puso a disposición. Para mí no es un dato menor, es un dato trascendente, porque estamos hablando de la mejor amiga que cuando explota este escándalo le manda un mensaje al expresidente, digamos. Eso se traduce en su testimonio. Él dijo algo acá importante. Él hizo esta secuencia. Día 11, discusión, porque Fabiola le muestra al expresidente los chats que le envía Sofía Pachi diciéndole que le propone tener relaciones cuando ella no está o a pesar de ella. Eso es el día 11, dice Pisi. El día 12, bueno, ese día se produce una escena de violencia que creo que se menciona como un ojo negro, pero no el ojo negro de la foto, sino un ojo medio negro en la historia que ella le cuenta a Cantero. Y al otro día se filtra la foto. La foto se dice que la... También creo que está en discusión, pero siempre se habló que fue Sofía Pachi la que filtró. Entonces, ¿se enojó porque ella le mostró a Alberto eso? ¿Se enojó Sofía Pachi porque le mostró los mensajes? Te voy un paso antes. Después filtró la foto. Fabiola descubrió que había una relación entre ellos, se lo recriminó a Sofía Pachi, y Sofía Pachi le dice, mirá, no soy yo, es tu marido, mirá los mensajes que me manda. Es muy probable, es muy probable. No, y ahora en venganza, fue otra foto. No estamos en el plano de una relación abierta. Esto, una vez más, tenemos que decirlo. Por eso es la violencia. Con sentimiento no había de ningún tipo. Esto forma parte de un método claramente denigratorio hacia la víctima, hacia Fabiola, todo el tiempo. Y esa denigración justamente parte de la ostentación machista de estar, por un lado, aliado por completo él a una persona muy cercana a ella, que en teoría era de su núcleo efectivo directo, su mejor amiga, etcétera. Y por otro lado, toda esa otra ostentación de otras mujeres. Esto solo alcanzaría y bastaría para una causa de violencia de género. Ahora, si me permitís, yo quería preguntarle a Nicolás, ¿por qué hay un fantasma, vos lo sabes, Mariana, instalado en torno a esta historia, que indicaría que esto se muere en breve con un acuerdo económico? ¿Te parece que puede pasar eso, Nicolás? Mirá, la verdad que yo en esta causa no descarto nada. Antes preguntaba Mariana si Alberto Fernández puede terminar preso. Yo vengo escuchando a los que saben, como el doctor D'Alessandro, a los que saben de derecho, fiscales, jueces. Me da la sensación de que hoy no descartaría nada. A ver, en este tema se habló desde el comienzo de dinero. ¿Puede haber un acuerdo? No lo descarto. Me parece que no, que hoy, dadas las circunstancias, con las cosas que se están diciendo de los dos lados, una acusación de violencia. Del otro lado, le tiran testigos A, B y C, diciendo que es alcohólica, esto y lo otro. Yo, la verdad, hoy no veo una posibilidad de acuerdo. Supongo que posiblemente haya un canal de diálogo abierto, o que se reabrió, pero hoy, Franco, no veo un acuerdo. Ahora, le voy a hacer la misma pregunta a Franco, se la hago al doctor. Estoy seguro que no hay ningún canal de diálogo abierto. Creo, como dice Nicolás, que el fantasma o la sospecha de un pedido de detención está presente, especialmente porque el hecho de que Alberto Fernández siga hostigando a través de medios, a través de testigos, a través de testigos que declaran cosas ante un escribano sin el debido control jurisdiccional. Es obstrucción. Puede haber hostigamiento, puede ser considerado hostigamiento, y sí sé que Fabiola Yañez está muy enojada con eso, y que se siente hostigada, y dice, este hombre despliega un montón de conductas que ponen en riesgo mi vida, voy a pedir la detención, podría ocurrir eso. Pero no en el marco de ningún acuerdo. Es más, si vos me dijeras, Fabiola tiene puestas las expectativas en su documental. Eso creo que es su liberación. Claro, como que lo económico podría venir por ese lado, ¿no? La sintió que se liberaba de la obligación de depender de una persona que lo hostigaba permanentemente. No sé qué cuenta en el documental, ¿no? Pero comparado a todo lo que se está hablando... Bueno, ¿qué pasó con los respiradores de Messi? Hay que ver qué dice Messi cuando escuche. Ah, Pisi creo que sabe de eso. ¿Escuchaste lo de los respiradores de Messi, Pisi? Sí. Ah, no, porque no está en la declaración. Te escuché, Mauricio, vos contándolo. No, no está en la declaración. No está en la declaración. ¿Qué pasó con los respiradores de Messi? No, está en el documental. Yo vi solamente el tráiler donde ella habla de los respiradores. Ella sabe por qué se atascaron los respiradores de Messi. Lo que pasa es que esto sí se vincula en absoluto con la violencia de género. Claro, no, no. Esto es en absoluto. En todo caso... Por eso digo, el documental no está enfocado a la violencia de género. No, claramente no. Porque, de hecho, se grabó antes que ella saliera la denuncia. No, a ver, las cuestiones son irreverentes de su gobierno. Cuenta, cuenta. Pero, perdón, eso no juega en detrimento de la víctima. Claro. Un documental en el que aclara qué pudo haber pasado con los respiradores que donó Messi. Digo, la verdad, hay una parte de la sociedad que frente a eso reaccionaría, me la juego... Bueno, no lo vimos todavía. Hay que ver que... Si no está hablando de violencia... No, si ella habló con alguien vinculado con estos respiradores y él se lo prohibió... Pero es una causa, en todo caso, del Estado. Un delito cometido por el Estado, sin dudas por el presidente. Pero no tiene que ver con la causa de violencia. No está dentro de la causa de penales. Bueno, pero por eso... Entonces, el documental, ¿qué iluminaría? ¿Qué iluminaría el documental? Lo cuento sufrió ella. Es la historia de una chica que viene de Villa Regina, Misiones, viene a triunfar a la capital, es elegida, como vos dijiste, en un casting, y la ponen de primera dama. ¿Ella sabía del casting? Bien, el casting. Por favor, intentamos que usé casting de una manera metafórica, está claro. Sí, sí, claro, no era un casting de verdad, pero había muchas postulantes, muchas que querían en ese lugar. Que optara por Fabiola. Eso Fabiola lo sabe. Te agradezco, Nicolás. Gracias por toda la información que nos brindaste y tu tiempo. Te mando un beso grande. Bueno, gracias a ustedes. Un beso. Muchas gracias. Hasta luego. El detergente SIF Bioactive es el más elegido por los argentinos porque es el más concentrado. Estás en el 7.